Música 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 Vamos arriba, 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 vamos arriba. Y arriba pasó. Y dice la canción. Puntos, tres. Venga bailando mi canto, y tú lo estás presente. Y tú lo estás pasando bien, por el ser vivo, o lo que más. Y el mundo se mueve, 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 el mundo se mueve. Con este ritmo de caballar, con este ritmo original, el mundo se mueve, el mundo se mueve. Y a ver cómo es el ambiente sensual, ¿no? Dice. 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 ¡Sensual, sensual, sensual! Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando ¡Y ya se descansamos! ¡Si no se han cansado, los quiero ver! ¡Vamos a la puerta más arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Huey besos! ¡Huey besos! ¡Huey besos! ¡Sueve, suena! 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 ¡Sueve, suena!